Esa vida no juega, Paps. Así es, amigos, el fútbol hondureño de luto, porque se va un histórico. El Club Deportivo y Social Vida desaparece del balompié profesional. Conocido cariñosamente como el Vida, Los Cocoteros, es uno de los equipos históricos del fútbol hondureño. Fundado en 1940 en la Seiba Atlántida, el club rápidamente se ganó un lugar en el corazón de los aficionados gracias a su estilo de juego y su enfoque en el talento local. Durante sus años de gloria, el Vida fue un equipo que no solo competía con los grandes de Honduras, sino que también llegó a conquistar títulos importantes, incluyendo los dos campeonatos de Liga Nacional en 1981 y 1983. Así que el Vida, fundado el 14 de octubre en los 40 y a sus 83 años de existencia, su directiva ha determinado de retirarse de toda competición oficial y concluir su vínculo con la Federación de Fútbol de Honduras. Y es que a lo largo de su historia, el Vida se caracterizó por ser una cantera de talentos, formando jugadores que más tarde destacaron en el fútbol nacional e internacional. Estos como Adolfo Gorcha Collins, Junior Garden, Manuel Bernal de Calderón, Alberto Campeón Amaya, Thomas Marshall, Carlos Alvarado, Enrique La Palanca Mendoza, Matilde Salim Lacayo, Dennis La Bomba Hills, Marvin Mango Enrique, Ciprano Dueñas, Roberto El Macho Figueroa, y en los más actuales como es Rubilio Castillo, Rommel Kioto, Brian Beckel, Jerry Benson y Arnold Peralta. Y uno de los más importantes y el que más ha salido en el extranjero en estos momentos como es Luis Palma. Sin embargo, pese a sus logros y la pasión de su hinchada, el equipo comenzó a enfrentar serios problemas financieros y administrativos a principios del siglo XXI. Así es, a falta de inversión y los problemas internos de gestión, llevaron a una crisis económica que resultó insostenible para el club. A medida que los años pasaban, las deudas se acumulaban y la falta de resultados deportivos agravó aún más la situación. Y es que a mediados de la década del 2010, el club comenzó a enfrentar dificultades para pagar salarios y mantener su estructura operativa, lo que le llevó a la pérdida de jugadores claves y a una inevitable caída en el rendimiento del equipo. El golpe final llegó cuando, debido a las crecientes deudas, el equipo fue incapaz de cumplir los requisitos financieros establecidos por la Liga Nacional del Fútbol Profesional de Honduras. Esta situación llevó a la desafilación del club en el 2023, marcando el final de una era para el fútbol seiveño. La desaparición del club deportivo y social vida no solo representa una pérdida para sus seguidores, sino también un reflejo de los desafíos que enfrentan muchos equipos del fútbol de la región, donde la falta de recursos y una administración ineficaz pueden llevar al colapso de instituciones con una rica historia y tradición. El Vida se une a la larga lista de clubes que desaparecieron en el país, como el Necaxa, Hispano, el Atlético Lanchano, el Real Emaya, el Federal, Troya, Atlético Español, Broncos, entre otros. Y pese a su desaparición, la memoria del Vida sigue viva entre los aficionados hondureños, quienes recuerdan con nostalgia los días de gloria de un equipo que durante décadas fue símbolo de orgullo para la Ceiba y para todo el país. Gracias. 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 Gracias.